hola corazones bienvenidos y bienvenidas a mi canal soy en carna salcedo vidente y tarotista y hoy os traigo el horóscopo general comenzamos contigo aries mi queridísimo aries ya sabes vamos a ver un poquito de todo en lo que más nos vamos a centrar como siempre en el tema sentimental vamos a ir comenzando aries vamos a ver cómo están las energías ya sabes que también te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta aries en el trabajo vamos a ver mi queridísimo aries que tú notas un poco de estancamiento en algo que estás esperando aries pero que esto no quiere decir que no se vaya a dar yo te voy a decir que a lo que tú estás esperando los que estáis trabajando que tienes que darle un mes bien aries que no tenéis trabajo ves tu triunfo muy lejos pero yo no lo veo así tienes que hacer un movimiento y la vida te va a poner esa oportunidad para que tú hagas ese movimiento que viene de la mano de un conocido tuyo y de tu familia en el momento que tú hagas ese movimiento es cuando me sale la posibilidad de trabajo para ti aries que tenéis un negocio hay una persona que impide que tú avances en tu negocio pero tú no deberías de prestarle tanta atención a esta persona porque porque a ti te está desestabilizando tu triunfo va a llegar en tu negocio tu triunfo no depende de esta persona piénsalo así aries ya me contaréis vamos a seguir seguimos aries ahora sí con tu economía vamos a ver aries y tu economía mi queridísimo aries podría ser que estás pasando por un obstáculo así lo ves tú porque tienes que pagar algo porque te han venido muchos pagos aries pero esto dice igual que este dinero tienes que pagarlo también vas a recibir otra cosa un dinero que tú estés esperando si sale clarísimamente dinero que estás esperando que vas a recibir justo en el momento indicado vamos a seguir seguimos mi queridísimo aries ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta el tema sentimental comenzamos con los aries que estáis solteros aries que estáis solteros estás ahora mismo en un punto de tu vida en un momento de tu vida y si no estás está a punto de llegar bien de tener que tomar una decisión o como de estar en una especie de desafío no y relacionado con el amor y por qué digo desafío porque tú piensas que con esta persona que llega o que está no puede durar mucho el triunfo bien vamos a ver qué más vamos a hablar de esta persona aries para los que todavía no haya aparecido esta persona que hay muchos que seguramente no haya aparecido aún aries que estáis solteros porque tú piensas que esta persona está todavía con alguien del pasado se está alejando de esa persona del pasado está en el proceso de alejarse de esa persona del pasado para los que no haya llegado esta persona voy a decir que es alguien un poco mayor que tú aries y que es alguien que es alguien que verdaderamente quiere cambiar su vida en todos los aspectos entonces dicen que a ti te cambiará la vida también y a esa persona le cambiará la vida también entonces en un principio si posiblemente tú tengas estas dudas este tipo de dudas de que es una persona que todavía no ha dejado alguna historia de su pasado pero es que esta persona dicen está en proceso está alejándose de esa persona del pasado vamos a seguir seguimos mi queridísimo aries que estáis solteros para los que no haya llegado esta persona yo tengo que decir que a finales de este mes tú comienzas ya a hablar con esta persona bien hay algo dice que puede ser que a ti te descoloque te descuadre incluso indagues sobre eso es el trabajo de esta persona te descuadra un poco y quieres saber más e incluso o el trabajo o algo que hay en el trabajo dentro del trabajo incluso aquí lo que dicen las cosas hasta puedes llegar a pensar que esta persona te está mintiendo con algo de eso bien llegar a pensar esto no quiere decir que te esté mintiendo esto lo irás viendo bien vamos a seguir aries que es una persona bastante importante en tu vida y aunque tenga aunque tengáis muchísimos inconvenientes porque así lo han dicho y por la situación de esta persona por lo que tú pienses que se junta todo no aunque tengáis muchos inconvenientes dice esta persona se formalizará contigo aries hablan de una formalidad en este caso ya me contaréis vamos a seguir seguimos aries solteros no te me vayas sé que te voy a dar tu mensaje especial del amor vamos a seguir con los aries que estáis casados los que estáis en convivencia y aries que estáis de novios casados en convivencia y novios qué es lo que te impide a ti o lo que le impide a tu pareja dar un paso más el no dar ese paso hace que estéis en carencia de muchas cosas vamos a ver qué más vamos a ver qué más nos dicen las cartas por aquí aries casados en convivencia y novios dice se está esperando una decisión vale se está esperando una decisión no queréis que venga alguien no queréis que se acerque a alguien pensáis que el que es el que se acerque a esta persona va a a provocar lo que es un una separación entre vosotros es como pensar si se acerca a esta persona puedo decir que está mi relación terminada hay sentimientos y mientras haya sentimientos otra cosa es cuando no hay sentimientos eso es muy diferente y aquí hay sentimientos vamos a seguir seguimos aries casados en convivencia y novios vamos a ver mi queridísimo aries casados en convivencia y novios te van a sorprender de muchas cosas dice y gratamente porque el pensamiento que tú tienes aries dice será difuminado por el comportamiento de tu pareja o sea que será un comportamiento bueno cuando se acerque lo que se tiene que acercar tú te vas a dar cuenta que tu pareja no ha cambiado bien e intenta llegar a un acuerdo también y esto es muy importante tendréis comunicaciones muy importantes en las cuales se habla de cara a futuro entre vosotros dos se habla de una solidez entre vosotros dos vamos a seguir seguimos seguimos aries que estáis casados en convivencia y novios fíjate fíjate lo que te dicen aquí el tiempo lo va a poner todo en su sitio de hecho yo te diría por lo que veo ya está poniendo cada cosa en su lugar el tiempo ya está poniendo cada cosa en su lugar aries así que paciencia paciencia que va a saber cómo todo se pone en su sitio vamos a seguir seguimos aries con tu mensaje especial del amor no te me vayas en que vamos a hablar ahora también con tu mes con tu mensaje de tu mensaje general aries tu mensaje especial del amor dice muévete toma tus decisiones no dudes en tomar decisiones vive lo que tengas que vivir cada movimiento te va a llevar a una vivencia nueva que es necesaria para ti aries vamos a seguir seguimos con tu salud aries aries y tu salud inflamación de vientre para muchos de vosotros aries sale cierta inflamación de vientre dice posiblemente tendrás que cambiar ciertos hábitos como siempre te digo aries ya sabes que yo no soy médico vamos a seguir ahora sí con ese mensaje general aries aries y tu mensaje general estás en un momento de crecimiento aries en todos los aspectos es un crecimiento que tienes que vivir tú y es un avance que tienes que vivir tú y yo veo que hay ciertas personas que pueden impedir que ese crecimiento se den pero porque influyen en tú a la hora de tus decisiones no porque quieran sino porque influyen en tus decisiones aries cuidado con esto mi queridísimo aries te voy a dar un número número 52 para esta semana lo miras en google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte mi queridísimo aries como siempre recordarte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita te mando un beso fuerte y nos vemos en el próximo vídeo me 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 me